Hola chicos, mi nombre es Susie y estos son los Weekly Dots. Para empezar les vamos a platicar del nuevo videojuego que tiene la serie New Girl de Soy de Chanel. New Girl, la serie protagonizada por la estrella Soy de Chanel, es una de las comedias más populares de la televisión estadounidense y para promocionarla de una manera más social se publicó una aplicación en Facebook. En este sencillo juego tenemos que ayudar a Jess a cruzar diversos escenarios con el fin de que llegue a su cita con Nick. Este videojuego ya está disponible para jugarlo desde tu Facebook. Y ahora una noticia muy triste para todos los fanáticos de LucasArts, Disney decidió cerrar el estudio. Después de que Disney compró la marca Lucasfilm hace un par de meses, por fin decidió cerrar los estudios dedicados a la creación y distribución de videojuegos LucasArts. Serán 150 empleados los que se quedarán sin trabajo y los videojuegos que se tenían planeados para el futuro próximo fueron cancelados definitivamente. Las razones para cerrar LucasArts tienen que ver con el poco interés de Disney en mantener un estudio de desarrollo de videojuegos propio. Y les tenemos otra muy mala noticia, se acabaron los contenidos descargables para Rock Band. La canción American Pie se lanzó el pasado martes 2 de abril y será el último contenido descargable que Harmonix, creadores de la serie Rock Band, lanzarán para este juego, cerrando así una interesante y ruidosa era. Fueron más de 280 contenidos descargables semanales que recibió este juego desde que comenzó, llegando a más de 130 millones de canciones descargadas en el mundo. Y ahora algo más divertido, así tienen sexo nuestros personajes favoritos de los videojuegos. Los creativos franceses de Golden Mustache realizaron un curioso video donde podemos ver a varias de las personalidades más representativas del mundo de los videojuegos tener sexo. Podemos ver a Mario tener un divertido encuentro con la princesa Peach e incluso a Link sufriendo de los fetiches de Zelda. Puedes ver el video completo en nuestro sitio, el link está aquí abajo en la descripción. Y estos fueron todos los Weekly Dots, para terminar te vamos a recomendar un videojuego esta semana que es el Bioshock Infinite. No te olvides de jugarlo y de visitarnos la próxima semana. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!